En retomado de sesión, estábamos presentando los números que de acuerdo con las categorías de catalogación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que están hoy por hoy como el avance de las investigaciones, 11 familias lingüísticas que agrupan 68 agrupaciones, repito, entre comillas, pudiéramos decir 68 lenguas, y 364 variantes, la suma de esta diversidad que interesa reconocer, que interesa destacar por las razones que hemos expuesto en la base de la pirámide. Comparada esta diversidad con Europa, por ejemplo, tenemos que lenguas que podríamos decir que se presentan, ¿verdad?, como de origen europeo, pertenecen a cinco familias, la indoeuropea, una de ellas, con bastantes divisiones, ahí están destacadas las ramificaciones más grandes, la familia urálica en amarillo, que incluye el finlandés y al húngaro en sus extremos, la familia altánica del puente hacia Europa, una lengua aislada que corresponde al vascoense en la frontera de España con Francia, que ya referimos como único representante de una familia de lenguas, y la caucásica también en Europa del Este. De manera que, pues, si fueran olimpiadas esas cinco familias contra las once en México, bueno, pues, ahí están las proporciones, ¿no?, y están entonces estas familias once, recientemente, por cierto, está difundiéndose una hipótesis y, pues, elementos muy contundentes para unir la que aquí se presenta como familia Totonaco Tepegua con la familia Mijesoque. Entonces, muy posiblemente, en poco tiempo, haya que hacer un replanteamiento, pues, en los conocimientos y en las aplicaciones institucionales, como esta que está desarrollando el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para tener diez familias y, bueno, las subdivisiones correspondientes. En lo que sigue de esta presentación, que deliberadamente, muy rápido, se hace referencia a cada agrupación por agrupación, vamos, de cada familia se refiere el número de agrupaciones, de estas agrupaciones, se refiere el número de variantes, lo paso rápido, deliberadamente, repito, en función de que, bueno, pues, es una presentación general de esta diversidad. Aquí, por ejemplo, consideren que estamos con el zapoteco, visto como una agrupación, precisamente, hay mucha literatura que se refiere a la diversificación y a las distintas lenguas que en realidad hay debajo de la etiqueta general zapoteco. Este mapa, elaborado por el doctor Thomas Smith, en paz descanse, nos presenta, vean a detalle, cada uno de los perímetros oscuros es una lengua diferente a la lengua vecina. A veces son lenguas prácticamente de una sola comunidad, a veces son dos, tres comunidades, a veces son zonas un poco más grandes, pero las 62 variantes del zapoteco, pues, es un dato contundente que reta, pues, en muchos sentidos a la planeación y a otro tipo de trabajos. Entonces, esta es la zona de la Sierra Sur, bueno, y así pasamos, entonces, este repaso de familias, de agrupaciones, de variantes, y ustedes, los que estén interesados, desde luego, accediendo a este material lo podrán ver con calma, y distintos materiales que ilustran cada uno de los puntos, cierra la presentación con unas referencias a lenguas extintas, por ejemplo, el huiclateco, que a su vez era la última, o al menos de las históricamente documentadas, la única lengua de esta familia que pudiéramos llamar también huiclatecana. Este manual de administración de santos sacramentos refiere a el habla de distintas naciones, que ustedes ven ahí, que se localizaban entre Texas y Querétaro. Ninguno de esos nombres hoy puede ponerse en referencia directa con los grupos que sobreviven en la región, que podrían ser huastecos, PAMES, TENEC. De manera que, pues, una gran diversidad se extinguió hace apenas dos antieres. Bueno, es un agradecimiento que está en la misma presentación. Y, antes de ir a la siguiente parte de nuestro esquema de la sesión, si tienen alguna pregunta, comentario sobre la diversidad lingüística que acabamos de repasar. ¿Cómo se hace posible una integración nacional? ¿O existe una posible lengua o una variación lingüística en la lengua que sea entendible por todos? Es decir, una lengua que jerárquicamente esté posicionada por encima de sus demás variantes. La pregunta es muy pertinente y tiene que ver con asuntos de política de Estado. A fines del 18 y muy específicamente en el 19, sobre todo en los países europeos, se sobrepuso la ideología de la unificación. Una lengua, un territorio, una bandera, bla, 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 bla. Y esto no necesariamente ni se concluyó, ni se aceptó, ni sigue aceptándose. Es un debate. Y tenemos ejemplos deliberados de imposición gubernamental de uso de la fuerza pública para decir, esta es la religión. Y esos ejemplos son de hoy en la mañana, o de la semana pasada. Recuenten esta violencia alrededor de periodistas, alrededor de, por razones religiosas, intolerancia de A contra B, de residentes contra no residentes, búsquenle las variables que gusten. Ahí está el asunto, digamos, no resuelto respecto de las políticas de unificación. México no se ha escapado de esto. En un buen lapso, las instituciones indigenistas, en el caso de México, promulgaron la integración a la nación, de los pueblos indígenas, lo que esto quiera significar. Y hay, hubo, o seguirá habiendo resistencia, hay, hubo, así está el mundo. Levanten una encuesta en Puerto Rico, vean la frontera Bosnia, vean el mundo. Hay proyectos políticos de unificación, hay estrategias económicas, etcétera, y no siempre la población, la segunda, la espalda, se alinea. Respondió, quedó, quedó, quedó. Muy complejo, un tema muy complejo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? Bueno, pasamos ahora a lo que anunciamos como las interpretaciones académicas de la diversidad lingüística. Y tenemos dos grandes componentes dentro de esta sección. Por un lado, la diferencia entre una y otra lengua, y por otro lado, las diferencias al interior de una misma lengua. Bueno, compañero Abraham, en parte, pues, va a haber respuesta en algunos de estos elementos, ¿no? Estas dos posibilidades de acercarse a la diversidad lingüística han devenido en dos posturas, dos hipótesis, dos prácticas académicas, dos políticas de investigación, dos ópticas, que podemos referir, como está ahí en la lámina, el relativismo lingüístico, como una de las etiquetas con las que se trabaja la diferencia entre una lengua y otra, y la ideología de la lengua, ¿sí? Estas diferencias que se han reconocido y que se estudian al interior de una misma lengua. Es lo que vamos a desarrollar y que, esencialmente, corresponde a la primera lectura, a la que ya tienen acceso, de Duranti. El autor es Duranti, del que están basados estos, este contenido. Duranti, Duranti, a su alcance ya, y en ese sentido, las citas que vienen, pues, están en el libro, ahí las podrán repasar. Bien, las primeras reflexiones de orden académico sobre el relativismo lingüístico vienen de fines del siglo XVII, principios del, perdón, fines del XVIII, principios del XIX, y la publicación póstuma de los trabajos de Humboldt, Guillermo, y publicados en parte por su hermano Alejandro, que anduvo por acá. Leemos, cada lengua traza un círculo alrededor del pueblo al que pertenece, y sólo es posible salir del círculo si se entra simultáneamente en el de otro pueblo. Aprender una lengua extranjera debería ser, por tanto, la conquista de un nuevo punto de vista en la actitud cósmica que antes primaba en el individuo. Sin embargo, esto es así, sólo en la medida en que cada lengua es depositaria de la trama de conceptos y la base conceptual de una parte de la humanidad. Pero este logro no es completo, advierte Humboldt, porque el individuo siempre arrastra, en mayor o menor medida, en mayor o menor grado, a la lengua extranjera, su propia cosmovisión, que es ciertamente el modelo lingüístico personal. Estas son de las primeras ideas que relacionan una lengua con una visión, con una lógica, con una perspectiva, con un punto de vista. En oposición al que tenga un pueblo que habla otra lengua. Principios del XIX. Y hacia fines del XIX, sobre todo en la antropología norteamericana, de la segunda mitad del siglo, desde luego, viene conformándose la antropología como disciplina holística, integrando estos cuatro componentes a los que se refería la doctora Ana María y que siguen, en cierto modo, fueron base, continúan, en fin, de buena parte de la práctica de la antropología mexicana, en particular, la visión y la perspectiva que tiene este Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Está por, cosa de un semestre posiblemente, emitirse la convocatoria a la licenciatura en antropología de aquí de la UNAM. Y el plan de estudios, ustedes lo verán en su oportunidad, tiene efectivamente esta estructura, respecto de trabajar arqueología, cultura, desde el punto de vista de la etnología, con la antropología social, la antropología física, y la lingüística. Y en ese orden, hace poco más de cien años, de Franz Boas, a quien se le debe, en buena parte, la estructuración y el inicio de las prácticas profesionales en esta visión holística de la antropología. Boas nos comienza a decir, de aquí en adelante, el conocimiento de las lenguas indias es un accesorio importante para comprender en su totalidad las costumbres y creencias de los pueblos que estudiamos. Pero en todos estos casos, la lengua nos presta un servicio eminentemente práctico, un medio de entender más claramente el fenómeno analógico, que en sí mismo no guarda relación alguna con los problemas lingüísticos. Vean, parece, sin embargo, que un estudio teórico de las lenguas indias no es menos importante que un conocimiento práctico de las mismas, que la investigación puramente lingüística forma parte inherente de cualquier investigación concienzuda de la psicología de los pueblos del mundo. Y esto, bueno, viene a cuestionar lo que incluso todavía viene entrado en el siglo XX, se decía, esta es una etnografía de los japoneses y no había una sola palabra en japonés en ese estudio, al menos, para recopilar o identificar categorías de, no sé, familia, economía, en fin, el ámbito que guste. Seguimos con la cita. Si se entiende la etnología como una ciencia que trata de los fenómenos mentales de la vida de los pueblos del mundo, entonces, el lenguaje humano, que es una de las manifestaciones más importantes de la vida mental, debería pertenecer naturalmente al campo de la etnología. Eso nos decía desde hace poco más de 100 años Fransboas. y los datos a partir de los cuales viene esta, dice. Parece importante poner de relieve el hecho de que los grupos de ideas, bueno, ahí le faltó, que expresan grupos fonéticos específicos, o sea, palabras o componentes de las palabras, raíces, perfijos, sí, estas unidades muestran diferencias sustanciales en las distintas lenguas y no se ajustan en el absoluto a los mismos principios de clasificación. Aquí empezamos a ver de una manera todavía más clara el relativismo lingüístico, es decir, los elementos que conforman una lengua obedecen a un proceso clasificatorio particular de cada pueblo, cada grupo hablante respectivamente. Si tomamos de nuevo un ejemplo del inglés o el español, vemos que la idea de agua se expresa en múltiples formas, un término sirve para el agua como líquido, otro para el agua en extensiones como el lago, otro para el agua que corre como río o riachuelo, y en otros términos se expresan otras formas del agua como la lluvia, el rocío o la espuma. Es perfectamente concebible que esta variedad de ideas que en este caso del inglés o el español se expresan con un término independiente, en otras lenguas se expresen con la diluación de un mismo término, como si dijéramos en otomí la palabra lluvia, si la analizamos, tiene la raíz agua. El otro lado de la moneda, el famosísimo ejemplo de las palabras para nieve entre los esquimales lo da Fran Boas y dice, podemos encontrar otro ejemplo del mismo tipo en las palabras que designan en esquimal la nieve. Para la nieve que cae en la tierra está el vocablo amut, para la nieve en la tierra, para la nieve que cae es para la nieve amontonada y es para una ventisca de nieve. Aquí tenemos el contrario, donde en los dibujos que se enviaron para ilustrar estos artículos el inglés tiene una sola palabra nieve y el esquimal que es una referencia inadecuada por cierto es otra vez una lengua esquimal sería como decir los ismeños bueno tiene tres palabras para estas bueno son cuatro pero ahí están los dibujitos en la nieve que cae ya la nieve en otros estados en otras formas y aquí está el punto en el que descansa la expresión de la relatividad ¿no? de una lengua a otra podemos enfrentar que la lengua A tiene una sola palabra para lo que la lengua B tiene más de una por razones de sus necesidades clasificatorias particulares de cada caso podemos por donde queramos entrar a la comparación veíamos por el propio Boas el ejemplo de de cuántas expresiones disponemos en una lengua como el inglés y el español para hablar del agua y falta vapor etc es agua en distintos estados tiene diferentes nombres y para los esquimales siguiendo con estos términos con la nieve pasamos de diferente manera este dibujo por cierto lo empleo en un artículo donde hablo de palabras diferentes para ola impure dicha vean las olas estamos hablando como referente del lago de Pascua las olas grandes incluso pues hablando en español la gente habla de olas feas son genguerati o tingüinsicua es una ola fuerte grande fea las olas normales son guarati bueno están en simular estas expresiones y las olitas que se forman verdad como este no hirotsikurati esas son tres son son olas pues si hirotsikurati se está viendo ahí y ya pierde la menor ¿verdad? asni chero talimbo en jirotsikurati en jirotsikurati en jirotsikurati en jirotsikurati no se meta cuando estén las olas jirotsikurati diciendo jirotsikurati ya es suficiente se sabe que es un tipo de ola que pone en riesgo a la que se mete en la lago cuando está en esa condición pues en español una sola palabra por el fecha 3 un relativismo nadie está en lo cierto nadie está en lo falso si alguien quiere hablar de proposiciones de verdad no es la óptica todo es relativo y estos señores Humboldt Boas hasta este momento que hemos visto nos dicen hay un relativismo lingüístico donde las expresiones que salen a flote están codificando están expresando una estrategia de clasificación de acercamiento a la realidad particular a cada grupo humano un hablante puré me echa por cierto pues cuando yo decidí hacer mis estudios con la lengua puré de echar pues hice un sondeo les hablo pues ustedes no nacían verdad o andaban en la primaria no sé a fines de los años ochenta entonces con lo que podemos referir prestigio lingüístico pues yo fui preguntando verdad si se hablaba la lengua si la hablaban a sus hijos donde la hablaban las personas y un hombre no tengo el dato de el nombre propio de esta persona así se expresó en algo que yo creo que puede ubicarse en las reflexiones del relativismo lingüístico es decir hay categorías que usándolas nos permiten a nosotros mismos hablar de todo pero si hablamos de otra lengua no podemos hablar de nosotros mismos palabras más palabras menos y esta diversidad entonces lleva a proponer algunos antropólogos un rol especial a la lengua no sólo en la cultura observable en el presente sino en la cultura en su origen o el desarrollo sociocultural de la especie humana Kruever por ejemplo dice la cultura puede funcionar sobre la base de abstracciones y éstas a su vez sólo son posibles mediante el habla o mediante cualquier otro sustituto secundario de la lengua hablada como la escritura la numeración la notación matemática la notación química o similares por tanto la cultura empezó para Kruever cuando la lengua apareció de ahí en adelante el enriquecimiento de una se traducía en un mayor desarrollo de la otra esto son hace noventa y tantos años ¿verdad? donde se interpretaba la diversidad el desarrollo que alcanzaba la lengua como rasgo cultural en la base de la propia el origen de la cultura más o menos en esos términos también otra figura muy importante en esta línea de pensamiento de la relación lengua-cultura es Apil dice no se ha encontrado una tribu que crezca de lengua y todas las afirmaciones en el otro sentido es chismografía el lenguaje es un medio esencialmente perfecto de expresión y comunicación entre todos los pueblos conocidos podemos aventurar sin riesgo de que todos los aspectos de la cultura el lenguaje fue el primero que evolucionó hacia formas desarrolladas y que su perfección esencial es una condición necesaria para el desarrollo global de la cultura interpretaciones de estos pensadores y Zapir junto a Benjamín Lee Worf son lingüistas que enuncian estos postulados que se conocen como la hipótesis Zapir-Whorf esta hipótesis Zapir-Whorf es el otra manera de nombrar al relativismo lingüístico es decir hay una relación entre la lengua y la cultura ya llegando al propio Worf leemos dice creo que es gratuito suponer que un Hopi un indígena Hopi que solo conoce su lengua y las ideas culturales de su propia sociedad tiene las mismas nociones que nosotros sobre espacio y tiempo nociones que a menudo se supone son intuiciones universales en particular un Hopi no tiene una noción o intuición general de tiempo como un continuo que transcurre uniformemente en el cual todo el universo en su conjunto marcha a un mismo paso desde un futuro a través de un presente y hacia un pasado o para darle vuelta a la imagen el que el observador es arrastrado por la corriente de la duración alejándose constantemente de un pasado hacia un futuro así pues la lengua y la pintura Hopi conciben una metafísica como la que nosotros poseemos del espacio y del tiempo y la que posee la teoría de la relatividad sin embargo se trata de una metafísica distinta de cualquiera de las otras dos es decir todo es relativo la clasificación que permean que traslucen las lenguas es diferente de pueblo a pueblo de una lengua frente a otra revelan diferentes estrategias de clasificación hasta donde estamos viendo y la parte dura de la hipótesis la parte más cuestionada de la hipótesis el que el conocimiento el pensamiento está limitado está sujeto está condicionado a las categorías lingüísticas de mi habla materna esa es una interpretación dura de la hipótesis relativista donde dice la gente va a hablar del mundo con las categorías que tenga su lengua esto lo han retomado filósofos los límites de mi conocimiento son los límites de mi lengua palabras más palabras menos y es un planteamiento que está en estos pensadores es una ilusión imaginar que esencialmente nos adaptamos a la realidad sin la utilización del lenguaje y de que este es un instrumento incidental para problemas de comunicación o reflexión el hecho es que el mundo real está en gran medida inconscientemente construido sobre los hábitos lingüísticos de un grupo no hay dos lenguas que sean o bastante similares para que se considere que representan la misma realidad social los mundos que habitan las distintas sociedades son mundos distintos no un mundo con diferentes rótulos yo creo que estamos de acuerdo nosotros 12 13 incluido a Rafa que si nosotros formamos un equipo deportivo nosotros 13 y jugamos contra un equipo conformado por una sola persona no es lo mismo ganarle a ese equipo de una sola persona que enfrentarnos a un equipo de 26 componentes contra el equipo de 26 componentes posiblemente no asumamos apriorísticamente la victoria ¿verdad? 13 contra 1 posiblemente casi en cualquier deporte podríamos ganarle bueno depende quién es el 1 y qué deporte sea en fin en fin a lo que voy es que estaríamos de acuerdo en que hay en esas dos experiencias que estoy dando enfrentar a un grupo de 13 frente a 1 y en el escenario B a un grupo de 13 frente a 26 no es lo mismo ganamos o perdamos no tiene el mismo valor la experiencia vivida del deporte que sea 13 contra 1 que 13 contra 26 en ese sentido si estamos de acuerdo en que numéricamente la oposición entre los elementos de contraste y los elementos en oposición pues es pertinente para hablar de experiencias diferentes incluso 13 contra 13 representaría una experiencia diferente 13 contra 1 que 13 contra 26 muy bien tenemos 13 escenarios 13 contra 1 13 contra 13 13 contra 26 con ese simple esquema podemos pensar que cuál es el mundo real para un sistema de pronombres como el del español que tenemos para las terceras personas el ella frente a un sistema como el del serie que tiene más pronombres para la tercera persona el zapoteco delismo que tiene tres pronombres de tercera persona si esa tercera persona gramatical es animada es un pronombre que podría traducirse como él o ella el zapoteco delismo tiene un pronombre más que es para entidades animadas y ahí ya no hay la correspondencia en la traducción él o ella y otro tercer pronombre en el zapoteco delismo para referirse a objetos inanimados donde traducirlo como él o ella hasta podrían salir ofendidos como en el francés en fin señaló el compañero Gilberto hay una diferencia los pronombres del inglés la lógica del singular y el plural en inglés el pronombre tenemos un pronombre fácilmente puesto en correspondencia con el el del español en inglés tenemos un pronombre más o menos también puesto en correspondencia con el ella del español tenemos un pronombre en inglés que muchas veces traducimos no con un pronombre sino con un demostrativo que es una palabra de otra clase gramática no hay la correspondencia exacta si nos vamos a las formas en el plural comparando otra vez inglés español derechito vemos que el español tiene transparentemente expresado un plural para el pronombre él un plural para el pronombre ella en inglés los tres pronombres que acabamos de decir tienen una misma forma entonces ¿cuál es el mundo real? el que podemos decir con tres pronombres diferentes con cuatro con uno ¿cómo se construye ese mundo real? la lengua chichimeco jonás hablada en el estado de Guanajuato siguiendo con el tema de los pronombres tiene un yo y acabo tiene un tú y yo que Abraham que me está escuchando no está en ese tú y yo dual tiene un él y yo que excluye a quien estoy hablando yo le estoy hablando a Montserrat hay dos pronombres hay cuatro pronombres hay cuatro formas hay cinco formas de decir yo en chichimeco formas singular yo dual inclusivo que incluye a la persona a quien le estoy hablando le estoy hablando a Montserrat dual exclusivo que incluye por ejemplo a David y a mí y no a quien le estoy hablando hay un plural inclusivo que incluye a Montserrat a Berla etc hay un plural exclusivo que incluiría a los Nava por ejemplo y a ninguno de ustedes cuál es la realidad cuál es el punto real dónde corto hacia aquí porque yo la que está muy feo y estamos en la un métanse a otro tipo de categorías desde luego tenemos los que se han llamado referentes universalmente definibles el sol los árboles las plantas son universalmente definibles hay una terminología hay estrategias para decir que nos estamos refiriendo a lo mismo oiga ¿cómo le dice a usted el sabor a lo que pasa y que es la luz? ah pues es el sabor en la noche ¿cómo le da? muy bien esos son los universales perdón los referentes universalmente definibles el cromatismo ¿verdad? puede que no haya ciertas especies biológicas hay en cuatro cienegas los pescados ciegos los peces en fin pero hay o no lo hay y si hay ¿cómo se llama? muy bien a ver definan amor amistad familia 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 otro caso ¿cómo le llamamos en cada lengua a los hijos de los mismos padres? paso a ver el español tiene una palabra hermano dadas las características gramaticales del español pues tenemos flexión de género y podemos hablar de hermano o hermana pero el eczema es uno el término es uno punto no hay dos palabras para perro hay una si es perro pues con la o si es perra con la o el inglés tiene dos en parte no necesariamente pero en parte porque no tiene flexión de género y entonces pues está la palabra para hermano en inglés y la palabra para hermana dos dos términos dos lexemas dos unidades de vocabulario el zapoteco tiene tres el purépecha tiene cuatro si es entre hombres virache si es hombre y mujer jingón perdón pirentra si es de mujer a mujer piremba y si es de mujer a hombre mil el seri tiene ocho y así sucesivamente mundo real y desde luego hay correlatos socioculturales en muchos de estos que estamos diciendo quien recibe herencia del papá o de la mamá a nadie el que se llama así o el que se llama así el mundo real cuál es el que puedo comprar muy bien yo lo puedo nombrar veces la amistad se define por lo que yo entiendo y defino entonces todos estos elementos son digo yo los estoy hiper abreviando y caricaturizando si ustedes gustan pero efectivamente una interpretación de la diversidad que como vemos además del vínculo entre la lengua y la cultura se considera también interrelacionado al pensamiento uno de los actores que refiere muy concisamente esta integración del pensamiento en la relación de la cultura que ya veníamos viendo es Cacires al igual que la cognición el lenguaje no es una mera copia de un objeto dado más bien encarna la actitud espiritual que es siempre un factor crucial en nuestra percepción del objetivo hay una tela hay un esa 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 percepción del objetivo no es inocente hay una historia hay una carga hay un eh condicionante un componente eh no 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 casual no 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 es copiar cualquier cosa ¿verdad? papel no 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 es una copia del objeto ni la cognición ni el lenguaje son elementos en los que aflora en los que se proyecta que encarna una espiritualidad un 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 ser un un raciocinio una estrategia una experiencia siguiendo con los hablantes purépechas a quienes ojalá puedan regresar a agradecerles bueno algunos de ellos sí los vi después en fin nuestra lengua nos explica otra otra lengua solo nos refiere nos nombra sin más explicación algo que pudiéramos ver como una transición entre relativismo lingüístico e ideología y aquí cambiamos de canal señores hasta donde vamos estamos repasando a través de algunas citas lo que se ha expresado de la existencia de distintas lenguas que representan diferentes historias diferentes estrategias diferentes razones todas con la misma validez que la otra todas haciéndonos pensar en la construcción de la realidad sujeta a categorías lingüísticas los procesos mentales y el razonamiento el pensamiento a merced a la luz a la sombra de formas expresivas de categorías lingüísticas y llega otra tradición comienza otra tradición que se detiene en las diferencias internas y esas diferencias internas están expresadas con la como vimos ideología de la lengua Baitín más recientemente nos da una excelente entrada a esta nueva o diferente manera de acercarse a la diversidad fíjense en un momento dado de su evolución el lenguaje se estratifica no sólo en dialectos lingüísticos es decir variantes que digamos bueno el español de México el español de Madrid en misma España el centro y el del sur en fin no sólo se estratifica en estos dialectos en el sentido estricto del término sino también y para nosotros ese es el punto esencial en lenguajes que son socio-ideológicos lenguajes de grupos sociales lenguajes profesionales y genéricos lenguajes generacionales etcétera desde este punto de vista el lenguaje literario no es más que uno de estos lenguajes heterológicos es decir una diversidad expresiva con una estratificación con una diversificación que a su vez se estratifica en lenguajes aquí estamos entonces entre otra perspectiva entre la diversidad muy diferente el español para hablar de nuestro elemento más inmediato en una perspectiva así tiene miles de formas de ser vivido de ser hablado de ser expresado de ser compartido de ser expandido de ser retraído etcétera 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 ay que lenguaje está cambiando y los celulares y los chavos y no han oído a los taxistas base 24 24 si 31 31 traigo 9 al 76 traigo 9 al 76 cambio 88 si o no cuál es la diferencia códigos el que entiende el código por todo ese lenguaje perdón perdón damos el micrófono escuchamos desde luego la participación por favor bueno bueno eso a lo que se refería también es más complejo igual que en una lengua yo que vivo en todas las casas pues así que se comunican los taxistas pero la lengua es auxilio o sea la lengua es auxilio entonces es mucho más complejo todavía el asunto de estos lenguajes ya más en particular que obedecen a una profesión o a un oficio como es un taxista aunándole en la lengua su lengua materna claro aquí estaríamos en dos pisando pisando dos terrenos por un lado el de dos lenguas diferentes con lo que venimos viendo más menos y el que pudiera ser una un uso estratégico de esa lengua en un contexto en fin y seguro el tzotzil el celtal el kikapum el huave tienen sus propias estrategias como como que estamos ejemplificando con el español Monserrat por favor después Silberto este me quedé pensando porque conozco este texto de Bacti y habla sobre la cultura popular los cambios en la cultura popular y al hablar de la cultura popular del lenguaje más allá de pensarlo como que en lengua indígena como lo dice un compañero se me vino a la mente por ejemplo el narcolenguaje por ejemplo o sea que no son códigos como un número pero que son palabras que nosotros las podemos entender de una manera y que ya están cargadas con otros elementos culturales o incluso el calor por ejemplo que ahorita estaba yo un poco interesada en esa cuestión y hablando con unas personas y como el calor que tú lo puedes entender de una forma entre ese grupo de personas se entiende de otra manera completamente diferente entonces bueno no solo me estaba pensando en realidad era como una pregunta tan formal pero en fin identificando esa experiencia elementos que señalaba aquí no claramente porque los ejemplos que ponían tanto usted como el compañero creo que son como más bueno digo a ver los que hablamos solamente español sino hablamos alguna lengua indígena que es hablar de otro de otros parámetros culturales porque a lo mejor podemos hablar con un madrileño o podemos hablar con un guatemalteco pero si no hay tanto conflicto como hablar con el que habla total o hablar de una categoría en cuanto a un número que no lo entendemos que no tenemos ni idea pero palabras que sí son o son familiares pero que en cuanto a esas personas tienen ya otra carga simbólica y ideológica completamente diferente la palabra no sé casa como a veces en el narco se entiende casa como el padrón no sé vocabularios o expresiones si Gilberto por favor pues que me parece curioso que se apuntara por ejemplo en la parte del relativismo lingüístico el aspecto de cosmovisión porque justamente Tita cuando habla cuando genera el concepto de cosmovisión curiosamente no lo hace respecto a entre pueblos distintos bueno en parte digamos pero su referente en este caso son más bien las construcciones filosóficas de la misma Alemania entonces como que justamente lo que quería apuntar era el hecho de que justo o sea hay una diversificación entre pueblos pero claro también la tiene que haber entre gente que habla la misma lengua y que incluso ya no es ni siquiera entre naciones diferentes sino entre profesionistas por ejemplo o incluso entre bueno cuantos de nosotros no hemos estado en una reunión y nadie se pone de acuerdo porque estamos usando conceptos iguales pero con un uso pragmático diferente entonces me parece que ahí es donde por ejemplo a lo mejor ellos no están retomando el concepto de cosmovisión pero el concepto de cosmovisión está basado en ese sentido en lo vivido en lo cotidiano en la vida cotidiana entonces justo es la serie de relaciones que nosotros establecemos en la vida cotidiana lo que hace que las cosas tengan uno u otro sentido dependiendo de la gente con la que nos vamos claro vinculando ¿no? ¿sí? sí, sí, sí nos aporta por favor nos aporta a ejemplos o situaciones donde metodológicamente metodológicamente en este momento estamos estamos en un ejercicio donde vemos en primera instancia una explicación una interpretación antropológica a la diferencia que encontramos al oponer una lengua frente a otra y cuando dijimos que íbamos a dar el paso a otro ámbito bueno lo dije con otras palabras vamos estamos viendo ahora al interior al interior ¿no? de la unidad lengua lo que ahorita estamos debatiendo y lo que los siguientes autores nos van a nos van a aclarar diferencias y que interpretamos de esas diferencias justamente ¿no? sí un paquete tendría una duda pensándola en este contexto de universalización y de globalización en términos de lenguaje si el lenguaje o lo que hablamos sobre los objetos que están en la realidad dependen de la construcción cultural sobre nuestro lenguaje entonces ¿qué pasa cuando aprendemos un lenguaje? en ese sentido únicamente hacemos referencia a las cosas dado que carecemos del soporte cultural propio de esa lengua y si se entiende si yo estoy entendiendo bien a la vez que se estratifican los lenguajes entonces quiero yo poner que sí hay una jerarquía de eso ¿no? que se puede dominar a partir del lenguaje y en ese sentido mi pregunta es por ejemplo pensando en esta globalización en la que ya hay organismos internacionales que dictan reglas de juego al mundo para estar dentro de determinados parámetros o indicadores si estos dictados se hacen en inglés o se hacen en francés que en el caso de la Unión Escolar hay una percepción del mundo que dista entonces de aquellos que no somos angloparlantes o que no somos francófonos no sé si se explica si entiendo lo que planteo entonces parecería que entramos en un caos de entendimiento porque si el mundo entonces va a ir referido a aquello que culturalmente ya me ha sido dado que se ha acompañado la cosmovisión este día a día que aprendemos nosotros parecería que al aprender un lenguaje ajeno no decimos nada sino solamente referenciamos un mundo el cual no hemos aprendido en nuestra particular existencia un comentario sin que desde luego pretenda yo dar una respuesta cabal a ver la reflexión está si la capto bien Abraham la reflexión está en lo que nos advertía Humboldt nosotros estamos adentro de un círculo delimitado por nuestra lengua materna salimos de ese círculo consideramos una conquista cuando aprendemos la lengua de otro círculo sin embargo nos advertía Humboldt las reflexiones de su tiempo eso no se logra al 100% porque siempre arrastramos nuestra visión del mundo cosmovisión filosofía maneras en que podamos referirnos a ese núcleo de valores de símbolos en fin con los que crecimos con los que nos desenvolvemos en el mundo en fin siempre jalamos hacia allá siempre jalamos hacia allá entonces hay un gran debate que pasa desde el punto de vista cognoscitivo con bilingües de nacimiento bueno no nacimiento sino bilingües individuos bilingües ¿no? trilingües hasta donde van las investigaciones el cerebro difícilmente va más allá de tener más de cuatro lenguas como maternas en fin dejémonos en dos quedémonos en dos que sobran casos por millones en el mundo bilingües absolutos no están resueltos no hay no hay soluciones no hay explicaciones contundentes ¿sí? hay desde luego toda una postura que señala incremento de habilidades cognoscitivas de razonamiento en las personas que son bilingües frente a las que son monolingües pero que digamos a estas alturas tenemos las contundencias las pruebas ahorita te doy la palabra al compañero los universales se caen por donde menos creemos a ver chavas las investigaciones sobre adquisición del lenguaje es decir los niños aprendiendo la lengua de sus padres bueno pues comenzaron como un asunto sistemáticamente llevado con lenguas europeas y hasta donde yo conozco todas estas experiencias reportaban que lo primero que decían los niños eran sustantivos quizás mamá quizás leche quizás agua pelota eran las primeras palabras y claro viene toda la interpretación ah es que los sustantivos y el lugar en el cereco y sustantivos ¿no? cuando investigan la adquisición del celtal sotzil y lo primero que dicen los niños celtales y sotzil son verbos se cae el universal desde luego porque esos niños no dicen sustantivos como sus primeras palabras que reproducen y la diferencia amigos míos entre un verbo y un sustantivo no son enchiladas entonces estamos en un punto donde hay una tradición de estudios hacia interpretar las diferencias de lengua a lengua o las diferencias entre lo que concibamos como una unidad lingüística y ahí vamos ahí vamos la comunidad espera avances la comunidad espera avances es el comentario que puedo hacer Gilberto pues también apuntar que por ejemplo el siglo XIX que marcó una serie de despojos muy fuertes a las comunidades de indios en México un factor muy fuerte fue el lenguaje pero no solamente el hablado sino también la escritura porque las leyes escribían en español pero creo que también hay un límite en cuanto a las cuestiones que se aplican o se estudian desde una disciplina porque digamos el problema no es ahí solamente o sea porque no podemos decir que la lengua sea un hecho por sí mismo que exista independientemente de los seres humanos ni tampoco las relaciones de poder en este caso más bien yo creo que ahí el problema no es aunque está inmerso un problema cognitivo lingüístico etc pero además de eso está las relaciones claro de poder y la sociedad que lo emplea porque incluso en las sociedades normales o no sé al interior de sociedades existen por ejemplo sociedades secretas y entonces para que tú entiendas determinados códigos debes de pasar por una serie de rituales que no son meramente lingüísticos sino que son de iniciación o de círculos en donde tú entras a eso entonces yo diría respecto a eso que efectivamente es una limitación que estén en otras lenguas pero no solamente por la lengua sino por el acceso que tú tienes a determinadas lenguas o a determinados códigos en donde más bien espacios donde esos códigos y esas lenguas se hablan o sea que hay una limitación según mi punto de vista de una investigación lingüística en ese sentido creo bien pues continuamos con los otros actores para ver sobre esta misma forma de acercamiento a la diversidad y vamos a una cita de Dorian y tiene que ver con algo de lo que justamente están comentando el escenario es una persona que no habla la lengua local y que se expresa diciendo al contrario que el invitado lingüista los miembros con poco dominio de estas redes es decir pues sin la teorización ni siquiera hablantes hablantes simplemente nunca fueron involuntariamente rudos ellos sabían cuando era apropiado hablar y cuando no se vienen a sus llaves cuando una pregunta transmitía interés y cuando constituía una interrupción eso es de primaria nosotros sabemos eso entre nosotros y quizás hay que delimitar qué quiere decir nosotros bueno cuando una invitación a comer y beber era una mera rutina verbal de cortesía a ver cuando o cuando se hacía con la intención de que fuese aceptada no sé en fin cuál era la respuesta verbal la propiedad de expresar la condolencia o la compasión que requería una historia de enfermedad digamos cuando alguien habla de que está enfermo o una defunción una mala fortuna un mal momento a veces no sabemos qué decir ciertamente no sabemos qué decir lo siento mucho híjole que le digo a esta persona dónde empieza dónde termina el ámbito donde nosotros podemos decir yo sé cuándo hablar y cuándo no yo sé cómo decir te estoy invitando y vas a ir a mi casa o simplemente la frase de cortesía interno ahí no estamos el tarso sí el español interno Bumpers por ejemplo para definir a una comunidad lingüística dice es un grupo social que puede ser monolingüe o multilingüe la comunidad ¿verdad? que se mantiene unido por la frecuencia de modos sociales de interacción y que resalta de las horas circundantes a causa de la debilidad de las líneas de comunicación identificamos a taxistas y identificamos dependiendo del nivel de abstracción que pretendamos alcanzar donde acaben nosotros y donde empiecen ustedes las comunidades lingüísticas pueden consistir en pequeños grupos vinculados por un contacto cara a cara o puede abarcar grandes regiones o puede estar conformada a través de mecanismos electrónicos donde queremos poner el nosotros hay razones ideológicas estas fronteras socio-ideológicas del lenguaje hay fronteras técnico-económicas las que queramos en las que ni nos damos cuenta en que estamos ¿cuántos tenemos mezclillas por ejemplo? guaraches ¿cuántos? ¿por qué? modelos sociales de interacción de consumo en fin otro autor bueno cerrando estas reflexiones sobre la ideología de la lengua es un campo entonces como estamos viendo donde la diversidad lingüística ese es nuestro eje ese es nuestro eje las reflexiones pues porque así he estado testimoniado comenzaron en el ámbito académico y circularon con los mecanismos de circulación desde luego de este grupo no universal ¿verdad? en fin ¿perdó? sí la escuchamos bueno en el otro me quedaba claro el concepto bueno aunque no se afinió pero el concepto de relativismo ¿no? pero en este sentido ¿cómo están usando la palabra ideología? o sea ¿qué significado o interpretación tiene la ideología? sí, sí, sí es la forma en que se es el término es la expresión con la que a partir de Baitín por ejemplo como autor de referencia podemos referir la estratificación de una misma lengua hay una ideología en cada uno de los estratos en que la lengua llegue a dividirse a subcomponerse ¿sí? el grupo generacional tiene una ideología si ese es un grupo que llega a la forma ¿sí? el grupo profesionista tiene una ideología y tiene un conjunto de conceptos aparentemente serán las mismas palabras por dicho o por decirlo en términos igual coloquiales pero hay una ideología que le da valores que le da significados que le da sentidos este narcolenguaje que hablábamos que se refería hay una ideología en cada estado no es una diferencia Baitino lo dice de lo que habitualmente estaba documentado como las variantes dialectales de una lengua frente a otra ¿no? en la pronunciación pues sí nosotros reconocemos de pura oreja no necesitamos ser lingüistas a un español reconocemos de pura oreja a un sudamericano alguien del norte de México o de las costas ¿no? no es ese tipo de diferencia la que proyecta una ideología en esa lengua sino aquella que forman jóvenes que forman grupos de jóvenes no es una hipercolectividad ¿no? o podemos tener una hipercolectividad o colectividades de menor dimensión las actividades especialistas hay una ideología ¿no? para este teórico para Baitín en particular que no hay estratificación sin este componente socio-ideológico para él quizás otro autor le debata pero en términos de comprender este acercamiento que se hace a la diversidad lingüística pero en una comunidad de habla propone el componente ideológico en la base de esa estratificación no falló el intento compañero Gilberto yo estoy pues leyendo estos actores y casi para terminar tenemos otra participación de aquellas personas a las que cuando yo estaba sondeando ¿qué tal me podía ir con el purépecha afortunadamente me fue bien tendríamos esta explicación absolutamente ideologizada si aquí no hay una ideología muchachos yo soy Raquel Welch ¿verdad? digo Hablar así hoy significa estar aquí mañana ahí hay una ideología punto entonces repasa uno los datos que sirvieron que sirven para referir las hipótesis del relativismo lingüístico esto que intento explicar siguiendo estos autores revisados como una diversidad que no puede entenderse con una valoración de una forma mejor sobre otra sino una diversidad que en relación a sus propios elementos históricos de la experiencia que conjuntan vale tanto como la de la lengua de los vecinos o de la del otro lado del mundo es relativo a cada conjunto a cada vivencia a cada suma de experiencias individuales a una colectividad el que sus hábitos lingüísticos valgan y proyecten una forma de acercamiento de descripción de referencia a la realidad tan valioso como cualquier otro y esta otra estrategia de acercamiento a la diversidad pero al interior de una colectividad que comparte el código lingüístico es una alternativa más reciente en términos cronológicos es de la sociolingüística de los años cincuenta hacia acá donde más reciente incluso se trabaja en atender y tipificar sus razones y en esas razones para Baitín al menos es fundamental percibir que hay una ideología ideología posiblemente en ciertos ámbitos en ciertas experiencias la ideología es abiertamente contestataria en otros casos puede serlo abiertamente alineada a un esquema de poder consciente o inconscientemente cuando escuchamos por ejemplo razonamientos dicho con todo respeto a ustedes a las personas que de alguna otra manera vamos a aludir o voy a aludir cuando escuchamos a personas que tienen como última explicación un dogma religioso pues ahí está desde luego un tipo de ideología una ideología con su base con su explicación con su una cierta manera de historiarlo de rastrear de proponer un origen un punto de partida en fin una forma cuando personas de otros ámbitos independientemente de sus creencias religiosas para la explicación de ciertas partes de la realidad además de sus creencias tienen otra expresión tienen otra posibilidad aspiran a dar una explicación proponen siente que además de el componente religioso cualquiera que sea en su caso pueda darse una explicación a la que pudiéramos llamarle científica matemática biologicista pues esta ideología de cualquier manera parafraseando a Haití y esto entonces pues abre un campo de la perspectiva al acercamiento a la diversidad muy diferente al primero el primero en algún sentido el de las reflexiones de la relatividad lingüística dicen bueno pues hay una arbitrariedad para llamar para acotar la realidad para referirse a ella esta realidad es relativa a cada sistema en fin acá se habrán otras perspectivas como delimitamos una colectividad adentro de otra con criterios con qué estrategias estas colectividades se autosegregan consciente o inconscientemente entonces bueno hemos presentado acercándonos ya al final de nuestra sesión agradeciéndoles su atención en particular en dos tres formas locales de dar las gracias verdad desde luego dando el espacio a las participaciones que venga al caso ahorita al cierre de la sesión hicimos un repaso entonces de dos grandes estrategias de acercamiento a la diversidad lingüística aquella repito que contempla la diferencia de una o el conjunto de lenguas del mundo y qué reflexiones qué interpretación antropológica tenemos ha habido ha progresado en esa dirección y otra otra más reciente en términos de ser una experiencia repito de la segunda mitad del siglo XX hacia acá donde al interior de una conectividad tenemos diferencias y esas diferencias otra vez sigue sigue el reto en cualquiera de las dos desde luego pero de una manera particularmente compleja la caracterización de las diferencias al interior de la comunidad y hablamos de la complejidad particular por el conjunto de elementos que participan de esa dinámica identidad por decir el más inmediato algún comentario alguna participación para ir cerrando la sesión la mayoría de ustedes no van hacia las líneas de investigación de la lingüística así sigan sean felices consideren de cualquier manera las posibilidades interpretativas que los lingüistas y específicamente los sociolingüistas han trabajado para acercarse o tenerla como opción de punto de partida punto de reflexión a otras diversidades que posiblemente ustedes sí estén interesados en conocer es una ventana de tantas con sus limitantes con sus sugerencias compañeros sí bueno mi con esta con esta idea sobre la cuestión de la diferencia del interior de un grupo épico o una lengua y me estaba pensando por ejemplo en el caso de los auxilios de los altos de Chiapas por ejemplo la cuestión de alma para qué significa para un idol qué construcción tiene de alma y qué construcción tiene alma de un evangélico por ejemplo que ya está permeada por una religión protestante entonces pues nada más así como aportar un ejemplo para que entiende un poco más la profundidad de esta cuestión de la lengua al interior de cada mundo indígena sí muchas veces sí desde luego como vimos para los casos llamados partes de la realidad con el referente universalmente definible las texturas por ejemplo todos los seres humanos muy posiblemente experimentamos la diferencia de lo que en español referimos como liso o corrugado ese es un universal ese es un referente universalmente definible pero alma cualquiera que sea la tradición religiosa que esté detrás muy posiblemente y no solo de una lengua a otra sino al interior de la comunidad hablante mi tía Emma que acaba de cumplir 88 años sus hijas su hijo que son mis primos y su servidor alma para este conjunto de personas seguramente y es el punto de interés de estos últimos estudiosos son cosas diferentes quiten el muy o pongan el poco como gusten diferentes ¿alguien más? bueno pues formalmente damos por terminada esta primera sesión agradecemos su participación y continuamos entonces con el programa del curso propiedéutico como está publicado en la página del postrado buenas noches muchas gracias